Buenos días, licenciada Francis. En efecto, me encuentro en la dirección departamental de Ocotepeque, donde un grupo de padres de familia, docentes y estudiantes se han tomado este día las instalaciones de la departamental para reclamar el pago del salario a sus docentes que tienen 30 meses sin devengar un sueldo. Esta situación ha llegado al límite. Hasta el momento el ministro no se ha manifestado, no da respuesta y es por eso que hoy se han desplazado desde el municipio de San Fernando desde muy tempranas horas para exigir en esta dirección departamental el pago a estos docentes. Me encuentro con una madre de familia, doña Julvia, ¿su apellido? Posada. Doña Julvia Posada, que nos va a ampliar información sobre esta situación. Muy buenos días, pues estamos tomando aquí la departamental porque los maestros están preocupados porque no les han pagado y solo se los han llevado con cuentos. Entonces ellos necesitan que les paguen para continuar con las clases, porque el instituto, si no hay pago, y también los alumnos, porque si cierran el instituto, entonces... Estamos perdiendo comunicación en Ocotepeque, pero los padres de familia están apoyando a los docentes en esta protesta ya varios días y hoy es en la departamental de educación. ¿Tenemos la señal nuevamente? Si ahorita no escuchan, van a volver con más fuerza para ver si escuchan, porque venimos humildemente a reclamar el pago de los maestros, más que todo, porque ellos con cerrar el instituto lo arreglan, entonces los afectados seríamos nosotros que lo tenemos los niños estudiando ahí, los jóvenes. Entonces son bastantes los que se van a graduar y si cierran el instituto, las clases se van a cancelar. Entonces necesitamos respuesta de inmediato. Ya muchos les han dicho que les van a pagar y entonces no se ve nada. Entonces necesitamos que escuchen, por favor, a la presidenta Xiomara Castro, que los escuche, pues, que responda a este llamado que estamos haciendo. Y quiero conversar también con la docente Karen. Precisamente, ¿cuántos son los docentes a quienes les adeudan 30 meses de salario? Licenciadas, son ocho institutos en el departamento que se encuentran en esta misma situación. Son más de 30 docentes que les deben esa cantidad de meses y pues se han declarado en calamidad doméstica, han manifestado en una huelga y tampoco fueron escuchados. Hasta el momento ni el ministro ni las autoridades departamentales salen a dar respuesta. Entonces lo que ellos ven es que no hay solución y los padres, pues, aquí están respaldando a sus docentes y manifiestan que de no haber respuesta van a tomar medidas más drásticas la próxima semana. 30 meses de salarios. ¿Quién es el responsable del pago? ¿Qué les han dicho las autoridades? Las autoridades de Secretaría de Educación habían informado que la planilla para el año 2022 estaba en finanzas, que finanzas iba a ejecutar el pago, pero ayer ellos enviaron un oficio donde dice que no van a ejecutarlo porque no está contemplado en el presupuesto de la Secretaría de Educación. Entonces, no sé quién es el ente que tiene que resolver, pero esta gente necesita una respuesta porque, como usted comprenderá, son familias que no tienen el sustento diario. Los profesores necesitan su salario para seguir suspendidas y esa es la preocupación de los padres de familia. Excelente. Muchísimas gracias, padres de familia y docentes que están en la toma de la departamental en Ocotepec, exigiendo su derecho. El pago de 30 meses de salario, decía, son al menos 7 institutos con unos 30 docentes. Hemos tratado de conversar con el Secretario de Educación. Vamos a esperar que hoy nos atienda sobre este tema para ver qué solución se les da. Muchísimas gracias, maestra, y estamos pendientes de ustedes. Muchísimas gracias, un saludo. Muy agradecidos aquí la comunidad por el contacto y por el apoyo que nos han brindado. Seguiremos ampliando más adelante con más información. Claro que sí, gracias.